Pues bienvenidos otra vez más y bueno la semana pasada en el vídeo yo puse que bueno si queréis que hiciese review de esta maravilla de Gentleman, Givenchy o de Parfum, si queréis saber mi opinión acerca de esta fragancia y muchos me comentasteis que sí que queréis en review y nada así que vamos a ello dentro vídeo veréis para mí esta fragancia a mí me tiene enamorado hubo un momento en el que yo bueno buscaba una fragancia que cumpliese un tipo de escenario en concreto situación época del año y demás y yo tenía pues dos fragancias que en las que estaban ahí no para elegir qué fragancias eran pues eran Dior Homme Intense y esta de Gentleman Givenchy o de Parfum yo me decanté por ésta y diréis por qué Raúl pues si Dior Homme Intense es buenísima sí sí es que es muy buena pero yo me decanté por ésta por varias razones y os lo voy a explicar antes de ir a bueno al por qué yo escogí esta fragancia os digo rápidamente las notas siempre podéis ir a fragánticas esto es algo que tampoco me preocupa mucho yo cuento más mi experiencia con la fragancia pero bueno resumiendo un poquito tiene una salida pimentosa de pimienta que se nota bastante pero se va rápido ese punto de pimienta se va rápido en 15 minutos ha bajado y ahí es cuando empiezas a notar ya bueno ese iris que en este caso sería más de la raíz del iris esos toques dulces de canela vainilla abatonca y también bálsamo de tolú que en definitiva es una resina vale una resina de un árbol para que os hagáis una idea para que le dé ese toque amaderado al final que lo que tenemos un poco de pimienta tenemos el iris tenemos las notas dulces de como os he dicho vainilla canela abatonca también tiene pachulí que no que no se me olvide y tienes ese toque amaderado de la resina esta combinación es espectacular una clase tenemos una clase natural no forzada y cuando digo esto me refiero también a el escenario en el que usar esta fragancia os voy a ir poniendo fotos vale mientras tanto para que veáis alrededor mío de lo que yo creo que combina a la hora de vestir con esta fragancia para que os hagáis una idea y por eso digo que es algo no forzado y cuando digo no forzado es que es una fragancia que yo para mi gusto es formal casual yo no la usaría para eventos super serios una ceremonia no para yo usaría otro tipo de fragancias tenemos más fragancias usaría otra que se puede usar sí pero la veo más en estas imágenes que bueno que estáis viendo la veo más en ese formato de vestimenta y cómo llevar no que ropa llevar y cómo llevar esa fragancia para mí es una fragancia que es formal casual puedes ir vestido con un chándal con esta fragancia no pega ni de broma es una fragancia elegante y sutil cuando digo sutil no significa que huele a poco no es una elegancia muy natural una duración en mi caso pues unas 7 horas aproximadamente vale en piel 7 8 más o menos para que os hagáis una idea y una proyección moderada no esperéis una proyección loca con esta fragancia más que nada se crea una nube a tu alrededor no es una fragancia que vaya dando puñetazos de proyección y una estela normal por suyo que no es una fragancia que es muy natural es una elegancia muy natural no es estridente para mí esa fragancia yo me decante por esta primero porque diálogo intense está como más masificada los haga más gente y yo me decante por esta por ser un tanto diferente si bien la situación puede ser la misma el enfoque es diferente es un poco resumiendo lo que yo diría de esta de esta fragancia cuando usar esta fragancia esta fragancia para mí es para otoño invierno y primeros compases de la primavera yo en cuanto bien el buen tiempo ya está la parto y ya pues hasta el siguiente otoño se desenvuelve mejor en clima frío y en qué momento del día pues te diría que más tarde noche la puedes usar por la mañana si vamos a ver estos son consejos que la puedes echar por la mañana no te va a explotar el cuello la gente no te va a mirar en plan de que has hecho loco que te has echado y bien si o de parfum por la mañana estás loco no pero para mí el momento ideal son esos momentos tarde tirando ya para la noche incluso para salir de fiesta yo me la he puesto alguna vez en en otoño es más bien vestido y está dado un plus de clase espectacular no entonces bueno ese es un poquito el resumen que os haría de esta fragancia para mí es de mis favoritas yo cuando llega el otoño para mí es de mis favoritas otoño invierno a mí me encanta es cierto que la versatilidad es justita pero bueno es la misma versatilidad que puede tener diario intense es decir sus fragancias que al final sabes que son para una situación o momentos x no para echártelo para ir comerte unas pizzas a casa de un amigo para que nos entendamos vale muy buena fragancia tema de precio pues el precio medio diseñador por debajo de chanel y dior en este caso un pelín por debajo pero a precio medio diseñador ya dependerá un poco de los precios que tengáis en vuestro país por eso tampoco digo precios exactos aquí la puedes conseguir pues 40 y pico euros precios así más o menos vale para que os hagáis una idea pero a lo mejor en vuestro país pues es más cara merece la pena total y absolutamente comprar las ciegas siempre digo que no hay que comprar las ciegas pero que le deis una oportunidad cuando podáis ir a una tienda a una perfumería a una tienda departamental echarla en piel y probarla aunque ya tengáis fragancias tipo diorom intense por ejemplo por favor probarla en piel y darle una oportunidad y a ver cómo os encontráis llevando esta fragancia cuánto rinde y qué os parece podéis tener las dos es decir para mí bueno es eso es para un mismo tipo de situación pero enfoques diferentes no maneras de ver las cosas diferente muy buena fragancia super aconsejable de mis favoritas tanto de diseñador como de todo es una auténtica maravilla en eso coincido con el youtuber y en descens que esto es una gozada y bueno pues aquí dejo mi visión mi review de esta maravilla de la perfumería espero que os haya gustado decirme si la tenéis que os parece si os dan ganas de ir a olerla no y nada pues como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo